Las he leído hoy, además me he ido al café y voy a leerlas. ¿Puedo opinar sobre este libro? ¿Sí lo ha leído? Hay un género en literatura que se llama la novela. Y la novela se caracteriza porque tiene unos personajes. Y esto del final no lo dice el autor, Fernando Ferran Gómez, sino que lo dice el personaje de la novela. ¿Pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en Bocatomerson? Hombre, no seas así. Si no, Shakespeare no podría haber escrito Macbeth. Yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía, porque si no me habrían fusilado el año 40 ya. Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh? No. Bueno, no le quería molestar, ¿eh? Me ha molestado. ¿Le ha molestado? Sí. Bueno, ¿a qué se debe estar mal genio, hombre? Por favor, me quiere dejar en paz. Vale, vale. Es usted muy gracioso. No, no, no. Usted es muy ingenioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos. Pero a mí le den en paz. Danger.